¡Buenas! ¿Cómo estáis preciosas mías? Espero que bien, ¿no? Y bueno, que os traigo un videíto que le habéis pedido que es lo que llevo en mi bolso y digo, ¡taca, taca! Lo voy a hacer Y bueno, os cuento como de lunes a viernes voy al gimnasio entonces, pues, cambio mucho de bolso llevo la mochila dependiendo, si solo voy al gimnasio pues llevo la mochila con la tarjeta de gimnasio y la llave del candado si voy a gimnasio y voy a comprar pues ya llevo otro bolso con el monedero y tal yo os hago lo que es el bolso realmente cuando salgo por ahí que es cuando más utilizo el bolso si no, uso la mochilita y depende de lo que deseo, me entienden ¿Vale? ¿Me he explicado? Así Pues bueno, también me pasa lo mismo tengo, pues, un montón de bolsos un montón de que si son tipo bandolera que si son más de hermano que si son bueno, un montón y entonces también pasa lo mismo depende si es más grande meto más cochinadas y ese mes pequeño pues menos cochinadas porque al final son cochinadas y bueno, vamos allá como iba sin la azul marino que es este vestidito que es de veromoda y bueno, ya hace tres temporadas me va muy bien porque ahora con el fresquito pues, quieras que no los hombros y esto te resguarda un poquito y entonces me he puesto este porque consideraba que con el rosa un azul marino quedaba muy bonito a mí me gusta chicas los zapatos los llevo aquí por mí pues aquí pega corto vamos a ir entro mirad gafas 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 os advierto no soy persona de gastarme 200 euros en gafas ¿por qué? porque ahora llevo esto me lo pongo así ahora llevo el otro me lo pongo así ahora llevo y entonces me gusta mucho variar claro si te gastas unas pues ¿cómo? entonces esto fue de una revista de hace un par de semanas me parece que era de lecturas porque libré la revista y entonces me cogí esta y esta semana pasada también me cogí otra no sé qué revista eran eran tipos así metálicas muy chulas entonces bueno el estuchito las gafas me gustaron porque es de ópticas 2000 que es muy buena óptica y bueno digo ya no es la de un chino me explico bueno ¿ves? la verdad que a mí me super encanta porque a mí considero que me quedan muy bien las que son así grandes que basta comentarme qué tal si os gusta cómo me queda rico la mosca una mosca bueno por aquí las gafas por aquí el monederito que aquí las tarjetitas DDI tarjeta de médico bla 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 y aquí pues bueno yo lo utilizo a modo de trastetes bueno de todo poco llevo más tarjetas porque hay tantas tarjetas que es que no te caben y bueno pues dinerito en esta vez habéis tenido suerte llevo 50 euros normalmente no suelo llevar más que si no voy a comprar pues poquito si voy a comprar utilizo antes utilizábamos mucho la tarjeta pero es bastante descontrol a mí en mi caso ya hablaremos sobre la economía como yo la llevo en mi casa y como me administro y tal pero a mí en mi caso dejé las tarjetas por eso porque uno gastaba por aquí y llevábamos un descontrol si sacamos un dinero lo vamos administrando y tanto hay tanto se gasta la semana y me funciona hasta el límite de ahorrar un poquito y que me he ido por los laureles chicas bueno una libretita la verdad que es súper mona es de bambú como veis súper bona con los colores que son ta-tán oxics veis y aquí también para notitas va muy bien bueno va a pequeitos además es tipo así en ecológico lleva un boli muy chiquitín que cuando escribes bastante cansa y a veces no va muy bien entonces pues suelo llevar otro tarjetero que este tarjetero es para llevar las tarjetas de la cámara pero bueno ya veis que bien en vez de coger y meter la suzana ay que desastre esto va así un riquito ¿veis? esto va así un riquito y lo compré en aliexpress y la verdad que va muy bien por ahí van mis tarjetitas un cepillo un cepillo que este lo compré las personas claret es una pasada porque aquí veis lleva el cepillito ahora mismo estoy no estoy en casa y me he peinado con él me he hecho la cola con él aquí lleva un cepillo un y aquí lleva pues el cepillito la verdad que no pesa nada y es súper poco eeeh bueno como la que no sepa y estoy viendo el vídeo por primera vez yo tengo una enfermedad crónica y utilizo pues bastante medicación crónica y entonces pues llevo mis pastillitas pues si pasa algo y una dos esto es un súper o sea a mí es súper imprescindible lo que son toallitas llevar de manos porque soy muy escrupurosa yo meterme un chicle de tocar o algo y no lavarme las manos no puedo y todos los momentos pues muchas veces no tengo para limpiarme entonces esto el invento genial las toallitas son de la casa ponte que es lo que es de lo que es del casa día y claret van muy bien me parece que eran edición limitada con aquí me parece que eran a 50 céntimos cada paquetito y traen a modo 10 10 unidades pero bueno aquí voy con esto Susana céntrate bueno siempre esto es un imprescindible totalmente para mí llevar una bolsa de estas del IKEA que son súper bien porque haces así y en un momento tienes un pedazo de bolsa que casi te cabe yo que sé mirar son súper fuertes porque yo he llegado a meter aquí o sea botellas y me iba a ir a coger y dice ostras y aguantan os recomiendo 100% no pesan nada es súper cómoda es para meter porque solo tienes que hacer esto taca taca ir metiéndola son muy baratitas no sé si eran un euro y pico supongo que aún las deben hacer porque hace tiempo que las tengo y son una maravilla esto es una imprescindible en mi bolsa otra bolsita también que esta también es súper cómoda veis es que no cuesta nada chicas esto no pesa nada y os saca de veis solo se hace así y tras tenéis una bolsa enorme la mar de mona y huele súper bien del suizante otra cosa cuando las tengo sucitas pum con la ropa y arreando y esta es la misma coges veis que tiene aquí un nada una cosita así entonces coges y tal como viene haces ta 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 veis nada veis lo que estoy tardando segunditos así empujando veis a ver yo es que le tengo ya mucho mucha traza porque las utilizo muchísimo entonces vais estirando así con la cuerdecita veis ya está ojalá veis ya está otra más las tiréis más cerradita y más chiquitica veis que chiquitica es que es una bolita eh nada más si alguien se porta mal cojas super bola y ta 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 o también bueno puedes matar una mosca bueno y un defensor si alguien se pasa pata tan 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 veráis no te creas eh que a ver a esto ay que payasas soy me voy por los laureles bueno una compresita por si pasa algo ya lo sabéis con alas yo suelo más o menos calcular pero a veces tu cuerpo te da una alegría eh una tarjeta bueno una tarjeta médica para mi hijo que tengo que ir a buscársela eh dos paquetitos klinex porque lo que os digo soy bastante maniática eh la cuerdecita del bolso por si me canso se la engancho y ya no lo llevo en la mano sino cruzado o colgado lo mismo cruzado que colgado bueno ya me entendéis o puesto por aquí o simplemente colgadito eh normalmente no siempre lo llevo en la mano porque me gusta mucho más es más estético pero porque a ver eh a mi si son de colgar me gustan más chiquititos diferentes ya me entendéis eh un producto un producto para limpiar las gafas perdonad si escucháis ruidos como los perritos ahora una motosierra o no sé qué es es que estoy fuera porque ya os enseñé y os explicaré las explicaciones estoy en una casa que está vacía de muebles y hay mucho eco o ya os explicaré hay una sorpresa un palo del selfie vale para qué pues para llevar a mi cámara un cargador porque hace 200 años que lo estaba buscando y lo he encontrado y lo he metido aquí como os he dicho que soy bastante maniática escuchar tronar está tronando y el aire de los arbolitos o sea tengo ahí unos pinos y es maravilloso me encanta eh como venía diciendo un botecito de de higieniciante este lo compré en Miami en si no recuerdo mal fue en el aeropuerto porque lo mismo tenía pues mi hija mi hijo era asientos de 3 y y pensé madre mía o eran 4 no eran 3 y pensé madre mía si te tienes que levantar yo estaba en la punta donde está la ventana y digo me traen la comida yo me tengo que limpiar las manos lo vi y digo buah de coña o que me lo compré allá y huele súper bien lo voy a echar de menos y no lo puedo comprar un bolígrafo por si no funciona como ya os he dicho que no va muy bien o a veces puede dejar de funcionar un bueno un labial de Kiko es tono new la verdad que me súper encanta porque tira más como a rosadito pues aquí la verdad que es muy bonito y este es el 01 que es un no lo entiendo como no sé inglés voy a decir ahí una palabra que te que te súper encanta bueno pues este ¿por qué este tono? normalmente a ver si por ejemplo veis rojo pues suelo coger el mismo este era de un un lápiz era un lápiz simplemente me lo he puesto normalmente si suelo ir con este pues me lo pongo pero por si no me acuerdo ponerlo este siempre como digo yo pues vayas como vayas te sienta bien este tono unas entradas del año de la cataquén ¿no? pues es de el esplau a las 12.50 me parece que pone y es que me gustaría saber el día 6 del 6 del 16 o sea hace unos días que lo tenía divertido un perfumito este es muy sencillito es de las perfumerías claret pero lo bueno que va es lo mismo es sencillo y te va con todo como digo yo las llaves de casa como no una idea para las manos bueno esta cámara que es la que llevo para grabaros los blocs esta es una carcasa que como veis se puede sacar y se convierte como una gopro para que me entendáis lleva dos dos de estos como se llama dos fundas para ir a al agua una con más profundidad que otra y lo bueno que tiene es que con esta ¿veis? puedo estar grabando y me veo ¿veis? es una maravilla esto por otro lado después llevo este trípode que cuando grabo o sea voy a un restaurante lo que sea los quiero grabar lo pongo así y va súper bien se puede poner como os da la gana abrir o sea es una maravilla y me costó un euro ochenta en aliexpress y le saco muchísimo partido y si no lo cierro así y lo utilizo como un o sea un palo de selfie lo que pasa es que es más cortito pero ya no tiene ese tembleque lo bueno que tiene es que es espuma y no transmite el sonido al tocarlo porque eso suele pasar una pintita de pelito que más que más bueno aquí el móvil es un BQ el X5 me regalaron la funda y salió por ciento ochenta la verdad que está muy bien a ver no es un iPhone ya lo sabemos pero yo para particularmente lo que hago es muy básico sino responder cuando me mandáis y un poco más y mirar Whatsapp es que no utilizo tampoco soy una adicta de todo el día del móvil hermano mi hija sí por ejemplo pero yo y bueno y al el bolso de color rosa ya os lo he dicho para que me conjuntara es un bolso que me parece que lo compré en una tienda de zapatos un bolso que me parece que costó sobre alrededor de 15 o 20 o 30 euros lo dudo porque no no solo a ese porte menos en Estados Unidos que compré uno de la firma no me sale no me acuerdo ay como me llama bueno esa que lleva la banderita para que me entendéis esa es que no me acuerdo no me sale como es bueno pues ese es el único que así tengo de marquita pero todo lo demás pues son bolsas normales eso sí me gustan yo miro en el bolso que me guste y tanto da sino que el precio sí lo miro pero más que nada el diseño y bueno ya está pues nada que os quiero muchísimo que suscribiros si no estáis suscritas y compartir así vamos creciendo un poquito más y nos ven más y seremos una familia virtual y nada que os quiero muchísimo muchísimo y a lo mismo que deditos arriba besitos para todas y que os quiero mucho y adiós adiós adiós